Vivimos en un mundo conectado. Nuestro día a día es cada vez más digital y la tecnología forma parte de nuestras vidas. Miles de dispositivos se conectan a diario a Internet, aportando un mundo lleno de posibilidades, pero también de riesgos. Por ello, desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad, te presentamos la Línea de Ayuda en Ciberseguridad, un teléfono gratuito y confidencial en el que resolver tus dudas sobre la seguridad digital en tu hogar, en tu colegio, en tu empresa. ¿Necesitas ayuda en ciberseguridad? Llámanos al 017. INCIBE, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Gobierno de España.